Industrias rentables y eficientes a través de las personas, eso es lo que promulga la filosofía Lean Power Management, creada por Cristian Murillo Villegas. Hoy vamos a dialogar con él aquí, en Negocios en tu Mundo. Cristian, un gusto saludarte y qué rico que vamos a hablar aquí sobre un tema de tanto impacto para la industria, para el comercio, en general para el sector empresarial, que tiene que ver con cómo optimizar los procesos, pero a través de las personas, no tanto de la tecnología, aunque se ayuda. Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Lean Power Management, industrias rentables y eficientes a través de las personas, así es. Cristian plantea dentro de su filosofía el empoderamiento del ser para el hacer, y nos va a explicar en qué consiste. En Lean Power Management tenemos una filosofía fundamentada en el ser para el hacer. Para nosotros es de vital importancia que la persona tenga un reconocimiento dentro de lo que es la industria, una industria que dejó de ser humana hace muchísimo tiempo. Actualmente, vemos que se están enfocando mucho más en lo que son las tecnologías, en lo que son los desarrollos tecnológicos, pero se han olvidado del principal impulsor, que es el ser humano. Por eso nosotros, desde esta filosofía, potencializamos el ser para el hacer. Desarrollamos primero personas antes que profesionales. En eso es donde nosotros tenemos enfocados todos nuestros esfuerzos para poder entregarle a la industria a personas que tengan un total convencimiento, que tengan confianza para desarrollar sus tareas de una manera feliz. Liderazgo auténtico a través del ejemplo, esa es otra de las premisas de esta filosofía, y Cristian nos va a explicar. En Lean Power Management trabajamos liderazgos auténticos a través del ejemplo. Somos unos convencidos que para poder liderar tenemos que ser auténticos, tenemos que trabajar a través del ejemplo, que las personas que nos siguen, nos sigan por convicción, nos sigan porque ven en nosotros unas personas que a través del ejemplo les estamos entregando nuestra verdad. En todos los procesos donde formamos líderes auténticos, hacemos gran y especial énfasis en que las personas solamente entregarán lo mejor de sí si se les da convicción y confianza. La convicción es producto del ejemplo que nosotros entregamos con nuestro hacer. La confianza es la que nosotros les entregamos para que tengan la posibilidad de equivocarse, de hacer las cosas una y otra vez, pero entendiendo que siempre estamos buscando la mejora continua a través de las personas. Por eso liderazgos auténticos a través de las personas, liderazgos auténticos a través del ejemplo, es lo más importante a la hora de nosotros formar los nuevos líderes de la industria. Cristian plantea que después de esta revolución que se está dando en el momento, viene una revolución mucho más fuerte que tiene que ver con los procesos y su relación con las personas, y aquí nos va a explicar de qué se trata. Actualmente en esta revolución industrial que estamos viviendo, la 4.0, el ser humano ha empezado a entender que su actuar dentro de los procesos es fundamental. Es muy importante que todas las personas se den cuenta que tienen que aumentar sus niveles de eficiencia, de productividad, porque hoy en día le estamos abriendo un espacio muy amplio a las tecnologías para que releguen al ser humano de las industrias. Por eso, todos los días en Lean Power Management le estamos diciendo a las industrias, generemos confianza, generemos convicción, enseñémosle a las personas a través del ejemplo, hacer las cosas una vez bien hechas. Principio fundamental de la eficiencia, principio fundamental de la productividad. Y atención, estamos llevando una campaña muy fuerte que es, no más reprocesos, dejemos de estar fundamentando el reproceso como algo permitido en la industria. Cuando a las personas les damos contexto de cómo se hacen las cosas, una vez bien hechas, el reproceso no existe. La revolución de los procesos y las personas se va a tomar la quinta revolución industrial. Atención con esto, la quinta revolución industrial será la revolución de las personas. Cristian, ¿cómo es ese tema que usted nos plantea de la evolución de la industria a través de esa caja de herramientas que nos ofrece Lean Manufacturing? Lean Manufacturing nos provee una caja de herramientas donde las industrias deben de aprender que cada herramienta tiene un uso fundamental, un uso que se establece de acuerdo a su restricción. Hemos encontrado que la mayoría de las compañías tienen unos problemas que no conocen. De ahí es donde nosotros hemos determinado el problema de no conocer el problema. Donde las compañías salen como locos a tratar de resolver cosas que no conocen o que tal vez piensan ser, pero finalmente no son. Es por eso que Lean Manufacturing provee esta caja de herramientas donde nosotros les enseñamos cómo usar cada herramienta de acuerdo a la restricción que esté viviendo esta organización y que no les está permitiendo lograr los objetivos que han planificado. Cristian, ¿cuál sería entonces esa conclusión final que nos permite que esa triada sea equilibrada entre procesos, personas y tecnología? Juan, desarrollar definitivamente el ser para el hacer se vuelve fundamental en estos tiempos donde la industria necesita más que nunca una identidad, una industria que sea humana realmente, donde pueda encontrar esa rentabilidad y esa eficiencia a través de las personas. Integremos personas, tecnologías y procesos en un objetivo común, la satisfacción total del cliente. Muy bien, Cristian, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.